Buenas, vamos a aprender cómo se hace la instalación de un punto de luz sencillo. Un punto de luz que se enciende desde un solo sitio toda la instalación. Voy a hacerla por fuera para que no veáis los tubos ni nada, pues para que podáis ver qué son los cables. La entrada de línea la vamos a hacer de esta simple manera. Tengo el interruptor aquí apagado. Vamos a meter aquí fase neutro y tierra y a partir de aquí hacemos la instalación. Bueno, vamos a ver. La entrada de línea la vamos a meter en el registro, tal cual. Es como os encontraréis la entrada de línea de un solo punto. Y la lámpara también os va a ir al registro. Al final le he puesto aquí un casquillo simple con su vuelta de interruptor neutro y tierra para poderlo conectar. Lo meto aquí también. Bueno, aquí tenemos muy sencillo porque la mayoría de las cosas que nos vienen, que son fase, negro, neutro, azul y tierra, nos van a la lámpara. El tierra, que es el amarillo y verde y el azul, que es el neutro, van directamente a la lámpara. La fase nos vendrá el interruptor que cortará y volverá el neutro a la lámpara. Vale, entonces empecemos. Cogemos los tierras y los unimos. Metemos el tierra. Metemos esta otra tierra. Los unimos y conectamos por el mismo lado de las bornas. Metemos la borna por un lado. Os voy a dejar aquí para que vayáis viendo qué voy utilizando. Unimos el tierra por un lado y por el otro y conectado. El neutro igual. El neutro los pelamos. En este caso es un circuito de alumbrado. Es cable de uno y medio, de un milímetro y medio. En alumbrado vais a encontrar este cable, ¿no? De un milímetro y medio. Los unimos. Y a la borna. Esto se queda aquí en el registro. Esto se queda aquí. Veis, de la línea que ha venido, ya, el neutro y el tierra van a la lámpara. No lo vamos a utilizar para nada más. Eso lo vamos a utilizar la fase para hacer el resto. Y vuelta. Entonces esto, hay gente que prefiere separarlo, dejarlos unidos, dejarlo fase dentro de tierra y luego el vuelta separado. Yo os lo voy a cortar para que veáis que es independiente, que va directamente a la lámpara. Entonces, ahora en el registro, nos encontramos que tenemos dos cables. La línea general y el vuelta que viene de la lámpara. Con esto tenemos que hacer la jugada con el interruptor. ¿Vale? En este caso, he cogido un interruptor de la Niesen, la serie Arco. Podéis utilizar el que queráis. Por ejemplo, aquí tengo dentro de la gama Niesen un interruptor que se llama Zenit. Pero la parte trasera, bueno, en este caso, si os fijáis es conmutador, pero la parte trasera del interruptor Zenit también sería así. Una entrada y una salida. De igual lo que utilicéis. Cada uno es diferente. Pues en este caso, hay que colocarle tecla y placa. Y aquí ya veis que en este interruptor ya viene la tecla incorporada. En este se lo habría que poner en la placa. Bueno, empezamos. Aquí, como tenemos una línea de entrada y una salida, lo que tenemos que hacer es llevar la línea de entrada y la salida a la lámpara. ¿Vale? Bueno, entonces, cogemos cable negro. Cable negro que nos ayudará. ¿Veis? Hacer la entrada al interruptor. Y tenemos que coger ahora cable marrón. Intentar respetar siempre los colores. Porque el día de mañana, si entráis a este interruptor, si abrís este interruptor y os encontráis negro y marrón, no tenéis que hacer nada. Ya sabéis que tenéis negro fase y marrón vuelta a lámpara. Ahora, si empezáis a meter dos negros, perfectamente, está en normativa, cumple colores, pero no vais a saberlo. Entonces, ir cogiendo costumbre de coger los colores adecuados, para el día de mañana no tener ningún tipo de problema o hacerlo sencillo y rápido. Metemos el marrón y cortamos. Primero vamos a terminar el registro. Nada, la línea que nos va al interruptor con la línea de entrada, nos pelamos. Y para adentro. Apretamos, como siempre, un lado y el otro. Siempre sin corriente, ¿eh? Que es importante. Vamos a quitar estas cositas de aquí. Fuera, fuera. Y con la vuelta del interruptor, que nos va a la lámpara, lo mismo. Lo unimos. Pelamos. Y pelamos. Nos unimos. Y a la borna. Bueno, ya el registro lo tendríamos terminado. Con esta conexión la tendríamos terminada. Tendríamos, de la línea de entrada, el tierra que va a la lámpara, el azul que va a la lámpara. Veis, el tierra, amarillo-verde, que va directamente a la lámpara. El neutro, que viene a entrada, va directamente a la lámpara. Y la fase pasa por el interruptor para que corte. Y de la vuelta del interruptor, el marrón, vuelve a la lámpara para que la encienda. Entonces aquí, si tuviéramos un registro normal, ya lo podríamos cerrar. Nos quedaría aquí dentro. Y iríamos al interruptor. ¿Vale? Bueno, aquí como he hecho a ojo, voy a quitar un poquito de cable. Que me sobra. Pelamos tanto a un lado como al otro. Y para adentro, veis, el negro lo metemos en la L. Que es fase. Y de vuelta. Lo metemos a la vuelta. ¿Vale? Este, por ejemplo, no me gusta cómo ha quedado. ¿Veis que ha quedado aquí una hilacha? La volvéis a sacar. Metéis bien, otra vez, y para adentro. Es apretar y para adentro. ¿Vale? ¿Veis? Ahora ha quedado bien. ¿Vale? Hasta adentro. Bueno, soltamos estos tornillos. En este caso los tengo sueltos. Estos de aquí. En este caso es una caja de superficie. Pero en la pared vais a encontrar igual. Dos tornillitos. Metemos el interruptor. Para adentro. Le dejamos en su sitio. Y apretamos. En esto de superficie. En este caso de la serie Arco viene bien porque viene para colocarlo en su posición. Entonces siempre lo vais a poner recto. Bueno, en este caso tenemos que poner en la serie Arco primero la placa y luego la tecla y el soporte vienen juntos en una bolsita. Entonces cogemos la placa, la ponemos en su sitio y con el soporte lo que hacemos es sujetarla. ¿Veis? Una vez esta sujeta, ya ponemos la tecla y estaría. ¿Qué nos falta? Poner la bombilla y meter tensión para probar la instalación. Pongo la bombilla. Aparto esto. Y metemos tensión. Os lo enseño aquí. Metemos tensión. Está el interruptor apagado. Cuando le demos, encenderá. Bueno, pues nada. Esto es como se hace desde un solo punto. Haré más adelante desde dos puntos y desde tres puntos. ¿Vale? Venga, gracias. Adiós. 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 Adiós.